Seguimos del aeródromo local, está llegando el quinto avión, así lo vemos asomarse, quinto avión para lo que es esta, o este operativo que está llevando adelante. La gente del Incuscay, quinto avión que llega proveniente de Aeroparque, el más grande, por lo que nos dicen, quinto avión que está llegando a la ciudad de Rafaela para el operativo de adolación proveniente de Aeroparque. Ya llegó uno de Rosario, llegó uno de Mendoza, dos de Buenos Aires, tercer avión de Buenos Aires, estamos transmitiendo en vivo lo que es esta llegada. Este es el último avión, es el quinto. Vamos a ver cómo lo van a ubicar, porque aquí ya hay cuatro, ustedes verán cuatro aviones estacionados, y no saben si va a poder entrar aquí, o lo van a dejar ahí en lo que es la pista. Está llegando el quinto avión, proveniente de Aeroparque, para el operativo de adolación de este donante joven que falleció en Villa del Sur, producto de un homicidio. Quinto avión, quinto avión, vamos a retirarnos para que ustedes vean los cuatro aviones que ya hay aquí. Cuatro aviones que ya han llegado durante la tarde, este es el último avión proveniente de Buenos Aires. Y se está viendo cómo, dónde ubicarlo, porque aquí ya aparentemente no hay más lugar. Ahí se está moviendo, este avión sería el que se llevaría el corazón del donante. Ahí lo van a ubicar allá, en la pista. A ver, vamos a ver si vamos a acercarnos. Para allá. Vamos a acercarnos, cuarto avión está llegando al aeródromo de Rafaela, en este operativo de ablación de órganos. Ahí van a tratar de ingresarlo, y ponerlo en parte de lo que es la pista, porque no ingresa, si no. Ahí lo vemos. Aquí van a defender los médicos, que van a ser trasladados hacia el hospital. ¿Saben cuánto tardó la ambulancia, o cuánto tarda este operativo desde el hospital hacia lo que es el aeródromo? Nos dicen aquí, siete minutos. En siete minutos, en siete minutos, la ambulancia llega al hospital por Boulevard Yrigoyen, Boulevard Lehmann, Almafuerte, ingresa al barrio 9 de Julio. Custodiados por la policía motorizada. Y si ya con este último equipo médico estaría comenzando la ablación. Que no se sabe cuánto tiempo puede tardar. Puede tardar, fíjense lo que tuvo que hacer el avión, ¿no? Para pasar, rozó lo que es el ala del otro avión. Pasó muy cerca de lo que es el ala de acá de este avión. Y ahí van a estar ubicándola. Cerca de uno de los hangares, aparentemente, porque no entraba en el estacionamiento. Estamos en vivo. Quinto avión que llega para la ablación de órganos. Dos pulmones, corazón, riñón, páncreas. Aparentemente, en un principio, los órganos que podrían ablacionarse de este donante, este joven. Que será intervenido en el hospital del doctor Jaime Ferré. Aquí estamos. En vivo. Así llega el último equipo médico. Proveniente de la ciudad de Buenos Aires. Estábamos a averiguar, porque aquí hasta que no bajen no se sabe... ...a qué hospital o a qué centro de salud va a ir. Hasta ahora de Buenos Aires... ...el Druto Favaloro, el Hospital Italiano, han sido los quienes han... ...de dónde han venido. Y ese es el tercer avión que llega de Buenos Aires. Como verán, esto requiere toda una logística, ¿no? Porque, claro, ha quedado chico lo que es el estacionamiento del aeródromo aquí en Rafaela. Los cuatro aviones han ingresado. Ustedes ven las maniobras que está haciendo este avión para dejar de instalarse. Un importante ruido. Las turbinas. Estamos aquí a 50 metros. 20 metros, en realidad. ...del avión. Allí espera la ambulancia. Miren la premura. En 7 minutos llegarán al hospital, atravesando prácticamente toda la ciudad, toda gran parte de la ciudad. Está la directora del 107, la autora Segarra. ...trabajando aquí. Este es el quinto avión que está llegando a la ciudad de Rafaela. ...el tercero proveniente de Buenos Aires. El resto fue de Mendoza. Y de Rosario. Incluso hubo un avión, que es el que vino de Mendoza, que llegó aquí y tuvo que volver a cargar combustible a Paraná. Dejó aquí a los médicos y se fue a cargar combustible a Paraná. Y luego ya está aquí. Y aquí, bueno, aquí van a bajar los profesionales. Estamos en vivo. Para ver todo lo que está ocurriendo. Así se están apagando las turbinas. Aquí ya está la ambulancia del 107 preparada para tomar Irigoyen, Lehmann. Por eso las ambulancias, las sirenas que ustedes escuchan a cada instante. Bueno, y acá bajan, baja el operativo. A ver si podemos saber de dónde, cuál es el centro de salud, cuál es el destino. Que tendrá luego. Lo que sí sabemos es que viene de Aeroparque. Acá son recibidos por la doctora Cegarra y asistente de lo que es el 107. Estamos transmitiendo en vivo. Así llega el equipo médico, el quinto equipo médico a la ciudad de Rafaela. Un operativo, la verdad, sin precedentes. Con cinco aviones llegando durante la tarde este lunes. Escucho, a ver si puedo escuchar. Bien, ahí van a bajar los médicos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos cinco. Cinco. Bien. Cinco médicos del Hospital Austral. En este operativo, el último avión que llega, Hospital Austral, cinco médicos. Y aparentemente estarían regalando lo que es el corazón. ¿No? Acá estoy viendo en los vivos muy atinado el comentario ahí de Oscar, ¿no? Que vean la logística que se necesita para trasladar órganos, ¿no? Para hacer todo este operativo. No solamente es el operativo que se ve acá. Ya hay un operativo en cada uno de los lugares donde el donante está esperando esos órganos, ¿no? Ya hay gente allí preparando al posible donante. O sea, es un operativo muy, pero muy complejo. Que puede llevar, aquí nos decían, nos contaba gente de experiencia, que incluso puede llevar hasta más de un día, a veces, la evaluación. Eso es todo lo que son los análisis y todo lo que tiene que ver con... Con los estudios previos. Bueno, Rafael está siendo testigo de esto por primera vez con este mega operativo. Porque ya ha habido ablaciones, pero este mega operativo... La primera vez... Bueno, acá están empujando los aviones. El avión, perdón, para ubicarla. Y acá se va a ir el 107, entonces, la ambulancia del 107. Última... Último equipo médico. Cinco médicos, Hospital Austral de Buenos Aires. Que se trasladan rumbo a lo que es el Hospital de Rafaela. Custodiados, abriendo paso también lo que es la policía motorizada. En un promedio de 7 minutos van a ser las, no sé, 50, 60 cuadras que se paran del hospital. Lo viste por Rafael La Noticias en vivo. Y aquí está la postal de las cuatro aviones estacionadas. Y bueno, habrá que esperar. No sabemos cuánto puede ya tardar esta ablación. Pero estaría comenzando. Quizás ya comenzaron algunos... Nos comentaban aquí que quizás ya comenzaron algunos estudios. Sobre el donante. Pero bueno, seguramente la cuestión quirúrgica comenzará ya con la llegada del último avión. El último equipo médico del Hospital Austral. Y aquí está la postal de las cuatro aviones. Más la quinta que está allí en Rafaela. Comenzando lo que es este mega operativo de ablación múltiple. Y los equipos médicos que seguramente se van a quedar varias horas aquí. Informó Julio Armando para Rafael La Noticias. Bueno, ¿está ahora mismo? Es decir, estás bien, vamos a ver. Y te voy a ir. Y te voy a ir. Gracias por ver el video.